hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ver los suscriptores de youtube desde celular cualquier tipo de celular ok para ello te invito a quedarte a ver todo todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestro navegador de preferencia en mi caso es google chrome y acá en el bus acá arriba vamos a colocar www.youtube.com y nos va a abrir automáticamente la página de youtube recuerda que debes realizar lo siguiente vamos a ir a los tres puntos que están en la parte de arriba y seleccionamos bis versión ordenador versión para ordenador entonces automáticamente va a cambiar la interfaz de youtube como vamos a ver en unos instantes recordemos que debemos loguear en nuestra cuenta de youtube si no estás logueado en este momento ok entonces éste te va a aparecer de esta manera lo que vamos a hacer es arreglar un poco el zoom ok el zoom de la página web ya que estamos entrando como si estuviéramos en la computadora pero en nuestro celular nos ubicamos en la parte superior derecha le damos al logo de nuestro canal de youtube y led nos va a aparecer otras opciones en la cual vamos a darle donde dice tu canal seleccionamos entonces automáticamente nos va a aparecer esto y seleccionamos youtube estudio entonces al términos de esta manera vamos a ubicarnos en la parte inferior derecha y vamos a darle donde dice sus víctores recientes entonces acá abajo aparece la opción ver más vamos a seleccionar esa opción de ver más y acá como estamos viendo aparece la lista de todos los suscriptores tienes en tu canal de youtube